hola cómo están hoy vamos a realizar esta bonita pulsera con anillo espero les guste y se queden a ver el vídeo el material que voy a ocupar son estos corazones de matita estos son como en un tono bronce pero pueden utilizar los dijes transversales que ustedes prefieran voy a utilizar también argollas y broche perico para nuestra pulsera cadena delgadita esta es en chapa de oro y es un eslabón muy pequeño argollas que le quepan a esa cadena y argollas más grandes alambre calibre 26 y esta cadena de eslabón grueso esta cadena está muy muy en tendencia la he visto demasiado y bueno estos son los materiales que vamos a ocupar lo primero que vamos a hacer es tomar un trámite de alambre y vamos a hacer un engarce de rosario así esta manera cortamos el excedente de alambre y aplanamos con nuestras pinzas planas para que no nos vaya a dañar nuestra piel o nuestra ropa o la misma pieza ahora voy a colocar me dije transversal así esta manera y como ven aquí no se ve el entorchado o enrollado que hicimos ahora vamos a hacerlo también de este lado cortamos el excedente y aplanamos entonces esto lo vamos a hacer también con nuestro otro dije y ya que tenemos esto vamos a hacer lo mismo con esto y ahora sí ya que los tenemos los dos hicimos una especie de conector entonces ahora qué voy a hacer con mi cadena la más gruesa voy a medir mi muñeca más o menos que no me quede ni muy ajustada ni muy floja pero esto ya es a gusto de cada quien entonces aquí más o menos y quito el eslabón entonces ya que lo quite voy a colocar mi argolla con mi broche perico en un extremo cerramos perfectamente y en el otro extremo simplemente una argolla entonces bueno aquí pues ya tenemos nuestra pulsera falta lo demás ahora qué voy a hacer ya que tengo esto voy a medir mi dedo para hacer la parte del anillo medimos aquí yo veo que ya aquí corto o más bien quito abro el eslabón y uno con el otro eslabón para cerrarlo entonces aquí miren ya quedó perfecto ahora bueno todavía no lo vamos a ocupar voy a colocar una argolla de las pequeñas en mi cadena delgadita y después una grande que es con la que voy a sujetar en el centro de mi cadena ya conté los eslabones y aquí es donde me toca ponerla ok aquí esta manera cerramos perfectamente y ahora qué voy a hacer ya que cerramos nuestra argolla lo que voy a hacer es cortar un poco mi cadena delgadita aquí ya tengo esto aquí como les digo vamos a cortar vamos a dejar un poquito de cadena y cortamos corto con una argolla de las pequeñitas lo vamos a poner en esa en ese extremo de cadena y en uno de los orificios que le hicimos a nuestro dije o nuestro conector así ahora sí cerramos y del otro lado de nuestro dije vamos a hacer lo mismo aquí colocamos una argolla pequeñita y una parte de nuestra cadena ya que tengo esto vamos a cortar nuevamente para colocar el otro dije que hicimos y en el otro extremo hacemos lo mismo que el anterior con una argolla colocamos una parte de nuestra cadena y aquí ya tenemos esos dos corazones ahora qué voy a hacer voy a cortar aquí un poco de mi cadena porque veo que es más largo que la parte de abajo entonces cortamos voy a colocar una argolla pequeña y enseguida una grande para sujetarla de nuestro anillo podemos colocarla en cualquier eslabón de nuestro anillo y así de fácil y rápido quedaría nuestra bonita pulsera espero les haya gustado este vídeo y les sea de utilidad muchas gracias por ver